en las últimas horas y tiene que ver con una advertencia que hacen con el programa de alimentación escolar en el departamento del Guaviare. Vamos a saludar hasta ahora al procurador regional Michael Torres para conocer más detalles de estos hallazgos y lo que ellos están advirtiendo. Muy buenos días, señor procurador, bienvenido a Marandúa. Buenos días, Laura, un saludo muy especial para ti y para toda la mesa de trabajo y a todos los estudiantes que en este momento se encuentran con Marandúa. Gracias, pues procurador, hablemos de esto que ustedes están advirtiendo frente a la implementación comenzando este año 2024 en el programa de alimentación escolar TAE por parte de la administración departamental. Claro que sí, Laura. En días pasados todos conocemos que inició el calendario escolar en las instituciones educativas de todo el departamento del Guaviare. La norma establece que el programa de alimentación escolar debe iniciar a la par con el calendario escolar a fin de garantizar que los estudiantes de escasos de recursos, población víctima y las personas más vulnerables tengan su alimentación como complemento, un suplemento para durante la jornada educativa. El programa de alimentación escolar en el 2024 inició siete días más tarde, posterior al inicio del calendario escolar. Esto fue una de las situaciones que alertó a la Procuraduría General de la Nación, Procuraduría Regional Guaviare, en donde le manifestábamos y donde le manifestamos nuestra preocupación al secretario y al señor gobernador y realizamos una mesa de trabajo en las instalaciones de la Procuraduría Regional. En esta mesa de trabajo manifestaban las situaciones puntuales que se habían evidenciado por parte de los operadores de los programas de alimentación escolar. Esto es programa de alimentación escolar internados, programa de alimentación escolar regular, el general, y programa de alimentación escolar indígena. Manifestaban situaciones difíciles en respecto al inicio de la operación del programa con alimento servido en sitio y manifestaron que estaban cubriendo el 100% del departamento pero con alimento industrializado. En esta mesa de trabajo asumieron el compromiso de empezar a entrar a la operación en la tercera semana ya con alimento preparado en sitio y efectivamente pues estamos el día de hoy, en este momento me dirijo hacia el municipio de Calamar, donde entre otras actuaciones vamos a visitar la institución educativa Carlos Mauro 8 y la institución educativa Las Damas a fin de verificar cómo se está sirviendo el programa de alimentación escolar en estas dos instituciones educativas que son las principales del municipio de Calamar. El día de mañana estaremos en retorno y posteriormente estaremos en las instituciones educativas de San José del Guaviare. Se emiten unas alertas puntuales y son las referentes a la falta de adecuación o de sitios idóneos para servir la comida, falta de homenaje, esto es advertido por parte de los mismos operadores del programa de alimentación escolar. La administración asume unos compromisos con procuraduría y digamos que vamos a hacerle seguimiento a esos compromisos que entre otros contempla que van a asumir y a corregir las instituciones educativas más críticas con respecto al programa, al lugar donde se opera el programa de alimentación escolar. Sí, en cuanto al PAE para las comunidades indígenas, ¿cómo está en este momento el programa? ¿Ya comenzó o cuándo estaría iniciando? Hasta la semana que entra se estaban perfeccionando los contratos, hay que tener en cuenta que la actual administración adelantó unas convocatorias con las mismas comunidades indígenas y son estas las que van a entrar a operar el programa de alimentación escolar. Tengo entendido que ya no se va a contar con un solo operador, sino que van a haber varios operadores en los diferentes resguardos y o asentamientos indígenas a fin de garantizar ese enfoque diferencial que pide la norma en lo relacionado con el PAE indígena. Pero eso tendría que ir acompañado con el inicio de las clases también. Ustedes hacen seguimiento también al tema de las clases. En este momento el departamento no inició dándole cumplimiento a la norma. A raíz de eso, digamos que en comparación a vigentes anteriores, estamos verificando si ya inició la operación en esta semana a fin de determinar si iniciamos alguna acción disciplinaria o seguimos el seguimiento preventivo. ¿Pero sobre el tema del PAE o las clases? No, PAE, PAE en general. Estamos hablando de PAE en general. Sí, PAE en general. Entonces, todavía tienen esta semana para ponerse, digamos, al día y cumplir con esos compromisos que se acordaron en medio de esto. ¿Quién le hace seguimiento además de ustedes, procurador, a esa constante entrega de alimentos? Habíamos en algún momento conocido que las veedurías, incluso padres de familias o asociaciones estaban haciendo seguimiento a esa entrega. Sí, efectivamente siempre hemos trabajado de la mano con las veedurías ciudadanas, con Repcipaz, con los veedores del PAE que se nos encargan de ayudarnos a hacer esos ojos en las diferentes instituciones educativas, con la red de veedurías del Colegio Santander, con la red de veedurías de Repcipaz Calamar y todas las asociaciones de padres de familia que tenemos contacto cuando se presenten irregularidades en lo relacionado con el suministro de alimentación. Entonces, digamos que siempre hemos trabajado de manera articulada con la comunidad, con los padres de familia, con la red de veedurías a fin de efectivamente garantizar la correcta operación del PAE, o hacer las observaciones a la entidad territorial referente a este suministro. Bueno, entonces hay seguimiento por parte de la Procuraduría Regional en el tema del cumplimiento del PAE. Procurador, rápidamente le pregunto sobre esta situación con el tema del transporte escolar, un tema que obedece a una situación administrativa, pero que hoy tiene pues sin este servicio a una gran cantidad de niños, particularmente en zonas rurales, pues que no tienen hoy cómo asistir a clases. ¿Ustedes están verificando esa situación? Es decir, así como el PAE pudo haber sido contratado, ¿no se pudo haber hecho lo mismo en este caso del transporte escolar? Allí hay una situación, digamos que diferente en lo relacionado con los recursos que tienen que ver con el transporte escolar. Debemos tener en cuenta que el tema de la garantía de transporte escolar es un programa que viene impulsándose por parte del Gobierno Nacional y son ellos los que deben garantizar, digamos, el traslado de los recursos. Una de los recursos llegan al departamento, el departamento va a adelantar el proceso contractual y eso tiene unos términos. Nosotros a no más empezamos a verificar las denuncias por Marandúa, las denuncias por los medios de comunicación que tiene la Procuraduría, con las redes sociales, con todo esto, empezamos a hacer una indagación. Efectivamente fue objeto de una mesa de trabajo también con el señor gobernador y el señor secretario de Educación del departamento, donde nos manifestaban que efectivamente ellos se encuentran ya en proceso de contratación, que había una situación con los recursos por parte del Gobierno Nacional y que el compromiso que quedó en esa mesa de trabajo es, a partir del primero de abril, esto es, dentro de 40 días, digamos que es cuaresma, entonces podemos hacer un conté rápido en relación a posterior a Semana Santa, el primero de abril, ese fue el compromiso de que hoy inicia el transporte escolar en todo el departamento. Ahora bien, habíamos tenido unas situaciones administrativas relacionadas también con docentes, que también hemos tenido objeto de esta mesa de trabajo, Laura, y estamos haciendo y las verifican en los pertinentes con el Ministerio de Educación y la información que nos ha suministrado y entregado la Secretaría de Educación para poder determinar si efectivamente seguimos en tema preventivo, haciéndole seguimiento, o si efectivamente hay una irregularidad imputable a única y especialmente a la entidad territorial, esto es Departamento del Guavián. Entonces, estamos en este trámite, tenemos los ojos encima relacionados con el transporte escolar, relacionado con el PAE y relacionado con las situaciones administrativas de los docentes que están impidiendo la garantía del derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes del departamento. Esta ha sido una instrucción puntual que nos ha dado la señora Procuradora General de la Nación y estamos muy atentos al asunto. Procurador, aprovecho esta comunicación para también preguntarle, hace un año justamente estábamos hablando de lo que pasa con estas comunidades indígenas y el tema del consumo, la atención por parte de las autoridades locales, el mismo gobierno nacional, el Ministerio del Interior y hoy vemos que un año después poco o nada tal vez se ha hecho en cuanto a solucionar de manera efectiva estas necesidades de las comunidades. Por el contrario, vemos a niños que ya están inhalando gasolina, las niñas siguen siendo abusadas ante los ojos de las autoridades y no hemos visto mayor reacción por parte también de la justicia. En este caso, ustedes desde la Procuraduría, ¿cómo están verificando que las autoridades cumplan con su papel? Nosotros iniciamos, digamos que seguimiento a los compromisos asumidos en ese copo departamental que fue el 20 de enero del 2023. Allí verificamos cada una de las situaciones y hemos recibido información por parte tanto de entidades nacionales como de entidades de orden departamental. En el tema de sustancias psicoactivas, podemos decir que nosotros hemos adelantado, la Procuraduría ha convocado a cuatro mesas de trabajo. El próximo lunes tenemos otra mesa de trabajo donde estamos hablando de los 18 jóvenes, niños, niñas, adolescentes y adultos que se encuentran en la clínica Renovar. Digamos que la falta de coordinación de las entidades, la Procuraduría lo evidenció y convocó a cada una de estas unas mesas de trabajo. En el marco de estas mesas de trabajo se tomaron decisiones respecto al traslado de estos niños a la clínica. Hay que tener en cuenta que es un proceso de rehabilitación que se debe adelantar de manera voluntaria. Se hizo por intermedio de la nueva APS, los afiliaron por parte de la entidad competente de la afiliación del aseguramiento, los afiliaron al tema de la nueva APS, la nueva APS. Digamos que dio el tema voluntario, con la voluntariedad que se hizo con el trabajo que hizo Natalia Velasco, Azucamor y Monsac, con la entidad, con las comunidades indígenas de mirar a ver quiénes querían tener esa voluntariedad para rehabilitarse. Se lograron evacuar 18 jóvenes. Digamos que ese es el primer plan que se ha adelantado al respecto. Ahora el desafío que tenemos y que efectivamente es lo que vamos a tratar la próxima semana es posteriormente a cuando le den alta a estos jóvenes, qué vamos a hacer, dónde van a estar. Y efectivamente ayer tuvimos la primera reunión donde ya nos socializaron el plan de manejo para el posterior a la hospitalización y al tema de la rehabilitación en un sitio cerrado para verificar cómo vamos a hacer una vez los jóvenes niños que estén acá en el departamento en el municipio de San José. El lunes tenemos una reunión donde está convocado el señor gobernador, la señora secretaria de salud departamental, donde están convocadas las APS, donde están convocados las APS de primer nivel, donde están convocados municipios para verificar cómo va a ser este plan de contingencia. Hay que tener en cuenta que es una responsabilidad de las entidades territoriales y de la rama ejecutiva del poder público. Esto es gobierno nacional, ICDF y demás entidades relacionadas. Pero desde la Procuraduría, teniendo en cuenta que no coadministramos, nosotros sí estamos haciendo un seguimiento a fin de garantizar los derechos fundamentales de esta población. Entonces, digamos que en este momento estamos también haciendo requerimientos al ICDF relacionados con el fortalecimiento de ese talento humano que requiere la regional Guaviare y también evidenciamos que la Administración Municipal fortaleció el equipo de trabajo de la Comisaría de Familia de conformidad a la norma actividad vigente. Ya hicimos un requerimiento a la obra que se encuentra en este momento ahí, diagonal a la Contraloría, que es la Casa Indígena. No es ejecutada por ninguna de las entidades territoriales, es ejecutada por un fondo, por fondo Colombia en Paz. Ya hicimos el requerimiento para verificar cómo es el estado de ejecución de esta obra y estamos a la espera de la respuesta por parte del fondo Colombia en Paz relacionado con eso. Procurador, en este caso, sobre todo las administraciones llegan nuevas y seguramente van a decir, bueno, mientras nos articulamos, mientras conocemos, mientras nos enteramos de lo que estaba pasando. Acabamos de hablar justamente con el Secretario Administrativo Municipal, quien es quien lidera los procesos con comunidades indígenas desde la Alcaldía de San José del Guaviare, pero pudimos entender que no está muy empapado de lo que tiene realmente en este momento al alcance de la Alcaldía para poder atender a estas comunidades. Nos decía, cuando se tenga el Plan de Seguridad Ciudadana, que será como en unos tres meses, preocupa que volvamos nuevamente porque llegan administraciones nuevas a decir, bueno, volvemos a articular, volvamos a plantear, volvamos a tener un diagnóstico, volvamos a demorar un poco cuando lo que realmente se necesitan son acciones prontas. Desde la Procuraduría, ¿cómo hacer para que esto realmente tenga una solución dentro de lo que se pueda? Obviamente las soluciones de fondo no, seguramente no llegarán desde las instancias locales. Pero sí en plantear cómo poder atender a estos niños que se están perdiendo, están inhalando gasolina, están mendigando, están pasando sus noches en las calles. Laura, efectivamente ayer en la reunión que tuvimos, yo les decía, las instituciones son las que quedan, los funcionarios pasamos, hoy estoy yo en la Procuraduría, el día de mañana puede que no esté, pero los procesos administrativos y la garantía de los derechos fundamentales no se pueden ver corpulcados. Yo entiendo que hay unas administraciones entrantes, que hay una administración que están empapando el asunto, pero la garantía de los derechos fundamentales es continua y es permanente porque todas las entidades no cambian, no dejan de ser entidades, las entidades continúan. Entonces digamos que se les ha ido suministrando la información, las actas que tenemos desde Procuraduría, las actas que se tienen de las entidades, para que ellos se empapen y se han tenido acercamiento con los diferentes líderes de los diferentes procesos, valga la redundancia, para poder tener como esa continuidad en el proceso. Precisamente la reunión del lunes que vamos a tener en mi despacho es precisamente para hablar de este asunto, de lo que ya se ha venido para evitar retrocesos y poder garantizar la continuidad en el proceso que deseamos. Pues vamos a estar muy pendientes y atentos a esas respuestas y a esos nuevos compromisos, Procurador, porque aquí hay que comenzar por algún lugar y si desde el Ministerio del Interior, desde el Estado mismo, el gobierno mismo, no nos prestan atención, ¿qué vamos a hacer? Estamos en eso, hemos hecho los requerimientos a nivel nacional, al Ministerio del Interior, a la Dirección de Asuntos Étnicos, al Ministerio de Salud, para que articulen con las entidades. Lo que más hemos hablado puntualmente y solicitado a las entidades es la articulación de orden nacional con orden territorial. Exacto, pero esa articulación no se ha dado y lamentablemente estamos viendo justamente esa falta de articulación, pero también de voluntad, porque al final, ¿cuántos años llevamos pidiendo eso? Muchos años. Y le quería preguntar, Procurador, ¿este seguimiento ustedes lo están haciendo de manera preventiva o están pensando en algún tipo de decisión de fondo? Digamos que una de las pilares fundamentales de la señora Procuradora ha sido el tema preventivo a fin de evitar que se nos, digamos que lograr la corrección administrativa. Entonces, estamos en primer lugar agotando el trámite preventivo y si efectivamente no se puede, ya nos toca el trámite disciplinar. Vamos a estar muy pendientes, atentos entonces a esta reunión del próximo lunes, Procurador, para poder hacer seguimiento justamente a sus compromisos, que las entidades, pues, de una u otra manera pongan en acción esos planes y esas estrategias. Lo mismo con el PAI y lo que usted encuentra en Calamar. Sí, Procurador, gracias por estar con nosotros aquí en Marandúa. Un abrazo fuerte para todos y para los asistentes. Gracias.